¿Qué te cuento? Tiniestuessel en pleno show recibe tremendo susto por parte de un fan. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Tiniestuessel se encuentra de gira, sorprendiendo a todos sus fans con sus sexys vestuarios y sus coreografías, mientras interpreta sus exitosas canciones. Sin embargo, en su última presentación, ella fue la sorprendida luego de que una fan se saltara a los de seguridad y se colara al escenario y la abrazara por la espalda. Tras una larga espera y una pandemia de por medio, Tiniestuessel por fin ha podido iniciar su gira, donde ha conquistado a todos sus fans con sus sexys looks. De hecho, el que más ha llamado la atención es un conjunto rosita formado por una minifalda, un top, unos guantes largos y unas largas botas a juego. Y mientras Tini se encontraba con dicho outfit interpretando maldita foto, fue sorprendida por una fan, quien logró esquivar los guardias para subir al escenario y correr hacia donde estaba la argentina para abrazarla por la espalda. Pero en el video podemos ver como Tini se mostraba sorprendida con una gran sonrisa. Sin embargo, da algunos pasos debido a que un guardia comenzó a mover a la fan. Tras esto, más guardias comenzaron a mover a la chica para sacarla del escenario. Pero Tini sujetó el brazo de la fan y le pide a los guardias que la suelten, por lo que la fan logra abrazar a la ex chica Disney. Además, le dijo unas palabras al oído justo antes de que los oficiales la hicieran bajar y volver a su lugar. Acto que fue aplaudido por todo el público, por lo que Tini continuó con su show. Y aunque la cantante no suele recibir hate, fue durante una entrevista del año pasado, donde Stessel confesó cómo es que se toma las críticas. Todavía hay heridas que hoy entiendo que estoy sanando y que sigo sanando desde cuando era chica. Las miradas ajenas que te juzgan y que piensan algo, no sé la cantidad de cosas, no es fácil. Pero cuando entiendes que vos estás respetando al resto, te estás respetando a vos mismo y no estás haciendo nada malo y entiendes que esa crítica o ese odio no es algo contra vos, sino que es algo personal de esa persona y aprendes a separar y a no tomarte lo personal de Tayotini. Y bien, ¿tú qué opinas de la actitud de esta fan? ¿Tú harías lo mismo? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.